Exactamente, me encanta cómo te definen como la diva de la tarde. ¿Cómo andás, Ana Rosa? Es una virtud haberlo mantenido el título durante dos años y tanto. Es claro, es una gran virtud. Sí, no he tenido competidoras. Vamos a esperar, porque Paula es mucho más que la de la tarde. Es las 24 horas. Me gusta la columna, siempre me encanta tu columna. Y hoy está buenísimo, porque nos traes algo que también está vinculado al amor y el sostener durante muchas décadas. Bueno, exactamente, porque yo, Juanpi, pensé. Digo, en este mundo, que como decía Bauman, las relaciones líquidas, todo es tan pasajero, todo es tan desechable. Tenemos una pareja de bailarines, Julia Gaddé y José Claudio, que mañana cumplen 60 años de casados. Qué impresionante. No solo los cumplen, sino que a su vez lo van a celebrar con una misa, van a agradecer. Y es una pareja que ha tenido mucho que ver en la historia de la danza uruguaya, porque fueron junto con Fernández Cossi, gente que abrió una brecha en la danza contemporánea, que en aquel momento era la danza moderna, que no se veía del todo bien, esa ruptura con el clasicismo. A su vez, una de las obras de esta pareja, se llama El Patio, fue realizada durante la dictadura. Está ambientada acá, El Living, supo emitirla durante los 50 años del golpe en Uruguay, justamente como una de las voces que clamaba por la libertad y fundamentalmente por la libertad de expresión. Entonces me pareció que era lindo, en el día de San Valentín, el día del amor, el día de los enamorados, traer una pareja de danza, una pareja llena de amor, y a su vez que lo celebran con su gata liberata, y con sus determinados espacios que llevan todos nombres de bailarines. Así que comencemos con la agenda que comienza justamente con una fotografía de ellos. Me encanta. Acá tenemos una fotografía justamente del patio, esa obra que hoy está en el Museo de Videos de Estocolmo, en Suecia. Julia Gaddé, José Claudio, El Patio, festejan sus 60 años de matrimonio, un amor que comenzó conociéndose en el teatro, y que por supuesto ese amor por el teatro se ve en todo lo que ellos hacen. Bueno, desde acá un abrazo muy, pero muy grande a esta pareja. Que no solo es un ejemplo de vida, sino que también es un ejemplo artístico que abrió camino a tantas y tantas grupos y compañías de danza independiente. Porque tenemos que, vos que estás vinculado al arte, sabés que es mucho más difícil y independiente que lo público. Y sostenerse en el tiempo. Exactamente. Y sostenerse con su pareja. Y encima con pareja, claro. Exactamente. Bueno, acá tenemos justamente un anuncio para mañana, muy importante, que también viene de parte de una gran bailarina, Carolina Vesubieschi, de la danza contemporánea. Viene el maestro de teatro Raúl Nicoletti, Damián Dreisic, es un hombre artístico, viene desde Buenos Aires y se presenta por primera vez en Uruguay. Comenzó su carrera en el mítico Paracultural Porteño y Honesta. Me encanta el Paracultural. Por eso. Me encanta. Bueno, entonces llega Montevideo, es un regreso importante, un recorrido por la historia de este artista plagado de fracasos y más fracasos, dice él, no lo creo. Acá tenemos una foto que es ya un ícono, la Fiby Margardé, la última obra con la que se cerró la temporada del ballet nacional, que va a comenzar el 3 de marzo con una gira nacional. Creo que esto es muy importante porque van a poderlo ver cantidad de personas que también forman parte de la audiencia uruguaya. El 3 de marzo en Minas, el 5 de marzo en San José, 7 de marzo en Mercedes, 11 de marzo en Salto y así sucesivamente vamos a ir anunciando. Sabes que en unos días va a salir una entrevista que estuve haciendo en los talleres del Sodre, que preparaban las escenografías para la gira. Bueno, y acá estamos viendo algo también del ballet nacional, que es ni más ni menos que el ensayo con el coreógrafo Juniano Nunes, que la clase pasada, digo, la vez pasada que estuve acá en el living, estuvimos hablando de él y justamente vemos que es un coreógrafo muy, muy importante a nivel internacional, es un coreógrafo brasileño y lo que hizo el coreógrafo es retomar el Lago de los Cisnes y con la música de Tchaikovsky está haciendo una coreografía que Juanpi no la vamos a poder perder. Eso va a ser en agosto, vino ahora, dejó preparadas, digamos, las estructuras de las cuales después va a salir esta obra que va a ser montada especialmente para el Ballet Nacional del Sodre y que va a formar parte de la gala. Con la obra que vimos el año pasado de Oaxac, Naharin, Minus Sixteen, y pienso que va a ser, yo creo que va a ser la frutilla, no, la frutilla, la cereza, el maracuyá, todo de la torta y de todo de este año porque, bueno, son dos coreógrafos muy, pero muy importantes. Es un soplo de contemporaneidad para el Ballet Nacional y, bueno, el hecho, y sé que los bailarines están realmente muy, pero muy, muy contentos. Qué lindo eso, qué importante. ¿Te gusta eso? Sí, claro que sí. Bueno, además no sabés lo que es verlos hacer movimientos totalmente contemporáneos con la música de Tchaikovsky y realmente parecen cisnes. Es decir, hay una coreografía contemporánea, pero sin embargo hay una esencia que se mantiene y eso me parece formidable. Me hace acordar mucho a Max Eck cuando tomó las obras, ¿no? Me encanta esa fusión. A mí también. Me parece que es muy interesante que habla de la amplitud también, ¿no? Es que, Juanpi, yo siempre hablamos de que queremos ganar públicos. Ganar públicos tienen que ser los públicos nuevos. Los públicos nuevos están insertos en un mundo muy conflictivo, en un mundo, como hoy decíamos, muy líquido, muy lleno de violencia, donde, bueno, es difícil a veces hacerlos entrar por los reyes, las princesas, las hadas, pero sin embargo sí los podemos hacer entrar por algo que mantenga esa esencia y que de repente los haga eso, ir a ver, bueno, a ver, esto es así, ¿y de dónde se inspiró? Sí, claro, que inicie un camino, ¿no? Exactamente. Dejando la resistencia de lado, porque a veces aparece también, pero bueno, como a ver qué pasa, qué hay, qué tiene para ofrecerme esto también. A mí me parece que es muy importante y por eso realmente felicito y los estoy ya diciendo que se estén aguardando para agosto, va a ser a fines de agosto, principios de septiembre, que va a ser esta gala, que me parece que es muy importante, porque es lo que tú decís, abre, nos abre la cabeza y además nos muestra qué está pasando en el mundo a nivel de coreógrafos. Claro, completamente. Bueno, antes de pasar directamente al nuevo director artístico del Ballet de Chile, voy a decir algo que tiene que ver con el Sodre, ya que estábamos hablando del Sodre, y es que la Orquesta Juvenil, ¿dónde está la Orquesta Juvenil? ¿Dónde anda? En la Antártida. Mirá. En la Antártida. Entonces, me parece que hay que señalar, dice justamente el comunicado, dice, 16 músicos de la Orquesta Juvenil Nacional y el maestro Ariel Britos llegaron este martes, es decir, ayer a la base Artigas de la Antártida para realizar el concierto por la paz y por la ciencia en el marco de los 40 años de la presencia de Uruguay en el continente antártico. Así que no están pasando calor, pero están llevando su talento y creo que también es una experiencia muy buena y yo soy muy admiradora de la Orquesta Juvenil porque un poco lo que hablábamos hoy, eso también genera nuevos públicos, no hay que buscar solo los públicos para el ballet, sino los públicos para el arte, para todo lo que sea, ¿no? Sí, completamente. Qué experiencia también para aquellos que están allá, ¿no? Y que tienen la oportunidad de viajar, de llevar su arte. Vos imaginate que además son todos gente... Sí, muy jóvenes. Incluso tú que eres muy joven, más joven que tú. No, bastante más jóvenes. No, bastante más jóvenes. Qué bien. Es flor de experiencia, ¿no? Y tener ese contacto con la gente que está en la Antártida, es decir, mismo también para ellos, recibir, ¿no? Que viene alguien en una misión artística de paz y por la ciencia. Qué divino. Bueno, tú sabes que a mí me gusta venir en verano porque como no hay demasiada agenda de danza o de otras cosas que podamos destacar, tenemos la oportunidad de hablar justamente de los nuevos talentos que hay en el mundo y que a veces están muy cerca nuestros. Está buenísimo. En este caso vamos a hablar de César Morales. César Morales es un chileno que a los 18 años en el ballet de Chile se destacó en el rol de príncipe encifrido que acá lo estamos viendo en justamente el lago de los cisnes. Y este señor que después se fue de Chile, hizo su carrera, fue ni más ni menos que ascendido a primer bailarín en el Birmingham Royal Ballet en el Reino Unido. Y esto, estas imágenes, es un clip de cortos donde está, digamos, lo mejor de él. Son ensayos y lo mejor de, acá lo vemos bailando la Silphid y así lo hemos visto también en ensayos, acá lo tenemos preparándose. César Morales acá con la orquesta, digamos, diferentes momentos y que podríamos decir, como dicen los norteamericanos, the best of César Morales, lo mejor de César Morales. Mirá lo que son esas fotos además, ¿no? Es impresionante. Esas fotos son que realmente entusiasman. César Morales, como dice ahí, best male dancer. César Morales fue elegido el mejor bailarín, hombre, el mejor bailarín europeo en el 2021. No estamos tan lejos de esa fecha. No, claro. Y ahora, bueno, va a dejar un poco, mirá lo que es la perfección de sus movimientos, esa abertura que nos sorprende. Aquí en la Giselle con los 32 pasos de batería, aquí preparándose en ensayo. Es decir, lo vemos en diferentes situaciones, siempre impecable por algo fue elegido mejor bailarín europeo, que no es poca cosa, ¿no? Y ese señor, bueno, resolvió que su vida de bailarín, no sé si se acaba, pero por lo menos sí en el Big Bang Web Ballet, y viene para América Latina. ¿Qué decisión es esa, verdad? Como de poner un freno ahí e ir hacia otros lugares. No, y además sí, a mí también me llamó un poco la atención, porque lo ves bailar y decís, este tiene cuerda para rato. Ahí para, sí, totalmente. Y bueno, de repente lo vemos bailando, no sabemos. Tamara Rojo, cuando estaba en el English National Ballet, era directora y también bailarina. Y bailaba. Bueno, está buenísimo que se dé eso, ¿no? Que no les cuarte la posibilidad de seguir ejerciendo el arte de otro Uruguay. Pero está bien también, porque para ellos es una evolución, un crecimiento hacia eso, es otra investigación. Bueno, para traerlo a Uruguay, voy a hablar de tiempos pasados, pero que tienen el mismo valor, ¿no? Cuando Eduardo Ramírez fue contratado como primer bailarín, él venía del Ballet de la Plata en 1958 con un cierto contingente, que eran Margaret Graham, Tito Barbón y Misha Dimitrievich. Y pasado el tiempo, fue director artístico del Ballet del Sodre y también bailaba. Y bailaba. Está perfecto. Y fue el gran partener de Sarañeto. Mira. Y bueno, es un recuerdo a Eduardo Ramírez que hizo realmente tanto, pero tanto por nuestro ballet. Bueno, vamos a seguir viendo actuaciones de César Morales. Ahora estamos viendo también aquí un nuevo video donde vemos ensayos y actuaciones de César Morales, que también es como una especie de diferentes clips, donde vemos justamente su pericia técnica, pero también su pericia interpretativa. Sí, yo también pensé lo mismo que tú, Juan Pino, viendo la línea que tiene, lo vemos acá en clase. Vemos además la actitud que tiene el resto de sus compañeros, ¿no? observando que todavía no sabían que el señor iba a ser director de una compañía, ¿no? Qué divino. Y lo ves realmente joven, lleno de cosas todavía para dar y para decir. Bueno, yo creo que para el ballet de Chile va a ser, el ballet de Santiago fundamentalmente, va a ser muy importante porque más vuelve a su casa y además él trabajó también en un momento con la Ópera de París. Y no olvidemos que el ballet de Santiago tiene un acuerdo con la Escuela de la Ópera de París y que por lo tanto, bueno, ese acuerdo creo que se va a ver reforzado y enfatizado con la presencia, ni más ni menos, que de César Morales. Yo para traerles otra imagen de César Morales, traje otro video donde él baila, lo vamos a ver en la variación del corsario, ¿no? Es decir, una variación netamente clásica con música de Adolf Adam, coreografía de Joseph Massillier y que se estrenó en 1856 en la Ópera de París. Acá hablábamos un poco hoy, ¿no? Es decir, la importancia también a veces de traer estos ballet, ¿no? Estamos hablando de mitad del siglo XIX y bueno, si se baila así es una maravilla. También es bueno las reversiones. Y acá lo que observamos es justamente lo que yo, a mí más me gusta cuando veo bailar, que es ver bailar, ¿no? Es decir, que tú podés ver el movimiento, no son como movimientos independientes, sino que hay una continuidad, hay una fluidez y hay sobre todo una limpieza en la terminación de los pasos. Lo vemos fundamentalmente cuando él salta, ustedes ven que, o cuando hace una pose, esa pose realmente daría para sacar una buena fotografía, ¿no? En sí, tal cual. La verdad que es impactante siempre ver esta exactitud, ¿no? En cada movimiento. Donde todo es como parece ser, como si fuera una máquina y no, es una persona, es el humano utilizando su cuerpo. Bueno, este señor deja en principio un poquito el escenario de la danza para llegar al escenario de la dirección artística. Y bueno, pienso que lo vamos a tener muy cerca. Así que todas aquellas personas que estén atentas pueden ver las páginas web del Ballet de Santiago y ver realmente... Además, el Ballet de Santiago es un ballet muy querido por nosotros, porque fue hogar de muchos bailarines uruguayos. Entre ellos de Sara Nieto, a quien la siguen teniendo como una grande. Y ella ahora tiene su escuela y es directora del Ballet de los teatros de Nescafé. Mira, uno de mis apellidos es Nieto, lejano. Capaz que mirás eso de familiar. Y puede ser. Te la escribí. Escribí, escribí. Bueno, le escribís a César Morales. Perfecto. Le ponés Juan Pi Nieto. Claro, ahí va. Es bastante lejano, como el cuarto apellido, o quinto. Y bueno, no sabemos. No sabemos qué unión hay. El hombre lo que te va a pedir es que hagas algo de esto. Bueno, no, ahí ando mal. Bueno, pero podés servir para la promoción del ballet. Ahí está. Para la promoción del ballet. Y sobre todo, bueno, de repente, para invitarlo al Ballet de Santiago a venir al Auditorio del Sodre. Y va a venir este año, voy a hacer un anticipo, va a venir Pablo Aronian. Pablo Aronian fue un gran bailarín uruguayo que sigue vinculado al Ballet de Santiago en otros roles y va a venir a montar la Cenicienta. Acá estamos viendo la otra obra que yo elegí, que se llama Estudios, Etude. La música es... Todos los que estudiamos piano conocemos este apellido, de Cerny. Los estudios de Cerny teníamos que usarlo. La coreografía es de Lander. Es un ballet en un acto creado para el real ballet danés, inspirado en un antiguo ballet de Bourbonville. ¿Por qué esto es importante? Porque Bourbonville fue creador de un determinado estilo danés. Acá lo vemos a César Morales que parece realmente infatigable. ¿No? Qué buen término, infatigable, me gustó. Sí, porque... Tal cual. Lo que estamos viendo se llama Ron de Jean-Foueté. Realmente, qué mareo realmente. ¿Por qué se llama así? Qué entrenamiento. Sí, Ron es círculo, Jean-Bou es pierna. Foueté viene de fouet, látigo. Y ese movimiento que se hace con la pierna al día de adelante hacia el costado simula, como estamos viendo ahora, un latigazo. Ahí va. No, vamos a verlo ahora. Esto se llama pirueta a la segunda. Y ahora él, no conforme con hacer las piruetas a la segunda, va a hacer los Ron de Jean-Foueté en esta obra que recrea el estilo Bourbonville, es estilo danés, que es un estilo muy difícil, un estilo muy perfeccionista. Acá vienen los Ron de Jean-Foueté. Ahí, claro. Él se coloca en quinta posición, abre a la segunda, primero. Y acá, ¿vieron que hace como una especie de latigazo? Por eso es foueté. Viene de fouet, látigo. Qué impresionante. Da más vueltas que un lavarropa. Da más vueltas que un lavarropa. Es impresionante. En realidad tiene que hacer, para ser perfecto, tendría que hacer 32, donde Jean-Foueté simples. No te lo puedo creer. 32, sí, porque son cuatro compases de ocho tiempos cada uno, pero él, no conforme con eso, después terminó haciendo otra vuelta. Impactante, la verdad. Pero vos decís que en el momento como que se incentivó y llegó a más vueltas. No, lo que ocurre es, lo correcto, digamos, lo que se exige es hacer 32 vueltas. Y él ahí se cebó. Lo que ocurre con los grandes divos y divas, porque también las tenemos, es que como saben que pueden hacer mucho más de las 32, ¿qué hacen? Hacen 32 así, pero entre una y otra hacen una y doble, dos y doble. ¿Me explico? Sí, sí, claro. No, entonces giran doblemente. Mira. Y eso hace que el público aficionado se levante, aplaude. Innovación de pie. Que yo por un lado me encanta y por supuesto que también aplaude. Y por otro lado me cuestiono si el arte tiene que llegar a ese paroxismo y dejar de lado la interpretación, lo sensible. Porque eso es casi circense. Te iba a decir, y además pasa a ser algo muy individual, ¿no? Como es el momento de mostrarme a mí, ¿no? Exacto. Digo, que también tiene. Bueno, y hay algunos videos, vamos a traer algunos, donde cuando empiezan a hacer los roms de jam, ya saben que va a ser doble y esto y lo otro. Ah, ya se empieza. El público aplaude, digamos, también se enferboriza, hace los roms de jam. Fue té con las palmas, ¿no? Pero yo me cuestiono, es decir, me parece fantástico, me gusta verlo, pero también me parece que deja un poco de lado lo que yo voy a buscar al teatro. Ok. ¿No? Es decir, yo voy a buscar al teatro, no esa competencia tan... No, no, es por ahí. Me parece a mí. Es otra cosa, es la historia, lo que sucede. Bueno, y antes de irme te voy a decir que me encontré con una señora que te admira, te quiere, que mira el living, que está en Moñas y Botonía. Ah, me encanta. Y que es la mamá de Javier Toledo. La mamá de Javier Toledo, a Liz. Exacto. Yo también la quiero mucho. Bueno, dice que te mando un abrazo muy grande, que mira el living y que le manda, por supuesto, a través tuyo y en este caso yo como intermediaria, un gran saludo a todos los demás. Les voy a decir, y es verdad, que yo que me muevo bastante, lugar donde voy, toda la gente mira el living. Mira el living, es cierto, a mí me pasa mucho también, es verdad. ¿Viste? Absolutamente. Así que, bueno, a Paula, a Alejo, a todos los que están aquí hoy trabajando, un abrazo muy, muy grande, también aquí a nuestro amigo de deportes, que son todos mirados y admirados. Pero me encanta, un beso para Liz, entonces. ¿Sí? Sí, completamente. Bueno. Bueno, Ana, muy interesante. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó lo de los ramos? Me gustó muchísimo el movimiento, voy a empezar a practicar. No, quebrado, terminó. Vos empezó a practicar. Quebrado, tampoco va para más noche. Empezar a practicar, yo te voy a mostrar cómo se hace al principio sin girar. Ah, muy bien. Tú tenés que hacer en la barra, ¿no? Hacer lo que se llama el pasé, es decir, subir la pierna a la altura de la rodilla, estirarla adelante y sin girar, llevarla rápidamente como el latigazo a la segunda posición, volverla a traer. Pasé se llama. Pasé es esto, ¿por qué pasé? Yo pasé directo a la terapia intensiva, ¿verdad? Te hago esto. En unos días va a salir esa entrevista que dice, dentro del sodre, en los talleres, que la verdad estuvo muy interesante ver cómo crean también, ¿no? Las escenografías, los telones, el pintado, muy lindo. Además, eso también habla de una producción uruguaya, directamente en el auditorio. Bueno, me parece importante, avísame cuándo, porque así yo en mis redes, que tengo ahí, como diría Paula, mi grupito de seguidores, que no son míos, son seguidores de la danza. De la danza, pero no, de la danza comunicada por vos, obvio, con tu curadería. Porque saben de mi pasión, porque yo en realidad lo que tengo es como una pasión. Y eso es lo que mueve el mundo, lo que debería mover. Bueno, y más un día como hoy, el día del amor, el día de los enamorados. Bueno, yo estoy enamorada de la danza, fundamentalmente, y creo, siempre digo lo mismo, y no me voy a cansar de decir, pero me parece que la danza y la cultura, en ese caso tú, que hablas del teatro y el cine, que saben que es otra de mis grandes pasiones, bueno, son la herramienta de paz, y por eso me gustó tanto que la orquesta juvenil esté mañana tocando en la Antártida. Me encantó. Estén atentos, porque a lo mejor por algún lado se puede ver, bichoñar, cómo está ejecutando esta orquesta, y estén atentos también a la entrevista de Juanpi, de estos talleres, que tiene la firma Argardé con coreografía del uruguayo Ricardo Alfonso, y con el diseño de Hugo Millán en escenografía y vestuario, y ni más ni menos que la confección de toda la gente del auditorio. Completísimo. Ana, ¿nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Muy bien.